Dame ese cuchillo, mi vida. No me obligues a lastimarte. Yo estuve muchas noches cuidándote como una cachorrita. Primero porque te veía tan linda y después porque te quería. Los buitres no saben querer. Nunca me vas a volver a violar. ¿Me vas a volver a violar? ¡Vos tratan en el cielo si quieres! Ahora vas tú, Aurelio. Voy por ti. Voy por ti. ¿Y ahora para dónde jalábamos, patrón? Ya me norteé. No sé, Palamonda está bien grande en la ciudad. Es más, ni que fuera Mapa. Más bien, díganme ustedes que para eso les pago, ¿no? Guargo, tendría tiempo ya frío, patrón. Ya pueden andar bien lejos esos vatos de aquí. Mira, Ronnie, cierra la buchaca porque te voy a arrimar un jod... porque te voy a tumbar la oreja, hombre. Vamos. 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 Mévete, muévete. ¿Qué pasó aquí? Se echaron al pinto. Esos manes tienen que entrar por aquí, por esta puerta, hermano. Es la única. Aquí hay un salón. Aquí hay una rampa. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ah, bueno, aquí. Entonces los recibimos nosotros. Muy bien, cabrito. Así me gusta. Que estén pensando en el encarquito que les dejé. Sí, aquí estamos echándole matemáticas. Pero le cuento que... está bien berraco esto. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué tan aguitados, eh? Pues... para serles franco. Estamos un poquito desmotivados. Porque es que eso de... amenazarlo a uno con hacerle daño a la familia... es una falta de respeto. Así como le faltaban el respeto a la mamá de Aurelio Casillas, ¿no? Ya se olvidó. Estos son los médicos que me pidió tu patrón que consiguiera sus datos. Nosotros nos ocupamos, señor. Pasa el recado a don Chema que yo cumplí mi parte. Está bueno, güero. Deja. Nosotros nos hacemos cargo. A mí me vale darle a cualquiera y a ustedes también. Así que entre más pronto terminemos con esta chamba, pues mejor. Órale. Moviditos. Tranquilos. No les va a pasar nada. Entonces no van a hacer este trabajito. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Bueno. Y en cuanto a Aurelio Casillas, yo me voy a devolver al DF. Me voy a asegurar que ese cabrón ande por ahí. ¿Está listo el avión? Lo está esperando en la pista, patrón. Ah, bueno. Ustedes sigan le echando cabeza. Cuando regrese, quiero que me echen el plan completito. Pronto se va a hacer esa reunión. Y hay que estar listos para volarlos. ¿Estamos? ¿Estamos? Ah, bueno, pues... No sé por qué intuyo que lo que estás buscando lo tiene el coronel Ramos. Yo solo estoy acomodando un expediente que me había pedido con anterioridad para el coronel y... Y fue él quien te pidió a ti y a Ballesteros que dejaran ya esa obsesión con los Casillas. Mira cómo terminó Marco Ponte. Lucila, precisamente por la memoria de Marco Mejía es que no podemos dejar las cosas así. Ellos lo mataron, ¿entiendes? Tenemos una última prueba, solamente necesitamos el expediente de la muerte de Casillas. ¿Puedes ayudar a conseguirlo? Ya debe ser por aquí. Me dijo que había un barbershop. ¿Ya vamos a llegar? Estoy muy cansada. Sí, todos lo estamos, Rutila. Ya vamos a llegar. ¿Cómo se atreve a entrar así a mi consultorio? Lo requerimos para un asunto muy importante, doctor. ¿Cómo ven? Véngase conmigo. Ándele, mi doc. Pero sin hacer estupideces. Bueno, vayan a conocer la piscina. Aquí vamos a estar bien. Eso quisiera, pero estos guaruras, ve el tamaño de estas paredes, los cuadros. ¿De cuánto espacio, Ali? Nosotros salimos huyendo de todo esto. Siempre viviste así, Jimena. Sí, pero nunca me gustó. Yo estaba muy feliz y muy tranquila con nuestra casita en Albuquerque, con tu trabajo de contador, el mío de maestra. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Fue un espejismo? No. Yo te amo. Quiero hacerte feliz, nada más. Yo también a ti, pero no quiero tener a un matón detrás de cada árbol. No quiero a nadie dispuesto a matar a nadie delante de mis hijos. Todo esto es momentáneo. Créeme, por favor. Todo va a estar bien, ¿sí? Es por la seguridad, nada más. Ayuda, hermanotas, a organizar bien esto. Dale. ¿Qué pasó? ¿A mí no te dices de mi papá? Papá está bien. El que se nos peló fue el turco. ¿Por qué? ¿Qué fregados pasó? No lo sé, no lo sé, Hiberto. Lo que importa en este momento es dar con estos billetudos y ver si su familia los quiere realmente tanto como para soltar un buen billete. Vamos a secuestrar. Hiberto, no nos queda de otra. Tenemos que levantar el barco como de lugar. Chacota, nosotros nunca hemos secuestrado. Ni sabemos cómo es ese negocio. Mira, así como una primera vez con la Matilde, habrá una primera vez para que aprendas a secundar. Ah, ya, 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 ya entendí. Nada más dime qué quieres que te ayude para esta fregadera y ya. Vamos por estos tres. Número uno, Ignacio Miraballe. Sí lo viste, ¿no? Calle Franklin. Después de la barbería y luego diez casas. Sabiendo todo eso, mi papá nos tiene que encontrar. Pero si aquí están los angelitos, ¿eh? ¿Se puede saber que están tramando? ¿Qué es eso de ojalá y mi papá no se encuentre? ¿Quieres ver cómo lo desaparezco, Rutila? Después de buscarlo como loco, convenzo a tu mamá de que se escapó. Ponme a prueba. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Jamás, ¿eh? ¿Qué elegiste, Rutila? ¿Quéotras tenemos queACSON. Está perfecto.